Nueve años duró el matrimonio de la difunta actriz Edith González con el economista Lorenzo Lazo, que parecía de cuento de hadas. Sin embargo, Lorenzo no tardó en encontrar a otra mujer después de que Edith durmiera eternamente. Tras el fallecimiento de la famosa actriz, muchos fanáticos esperaban seguir viendo a Constanza al lado de Lorenzo Lazo. Sin embargo, pareciera que los dos agarraron rumbos diferentes y que Lorenzo abandonó a la pequeña Constanza para irse con otra mujer. ¡Qué fuerte! Veamos cómo sucedió esta historia. Constanza, la hija de Edith, se encontraba devastada cuando su madre se despidió de este mundo. Pero no solamente ella. Al parecer, Lorenzo Lazo pasaba por una fuerte crisis emocional, ya que la historia de su primer matrimonio se volvió a repetir, pues su primera esposa también falleció de cáncer. Según la fuente UpSocial, fue tanta la desesperación de Lazo que buscó a alguien con quien desahogarse durante los momentos en los que Edith se encontraba mal, y fue ahí donde conoció a Lourdes Peláez, quien es su actual pareja. Constanza quiso tanto a quien en su momento llamó padre, pero después del deceso de la aventurera, las cosas cambiaron repentinamente. Constanza tuvo que mudarse con su padre biológico, Santiago Krill, quien en un principio no reconocía a la pequeña como su hija. Lorenzo Lazo, meses después de que la güera tomó un descanso eterno, anunció su relación con Lourdes Peláez, dejando a todos conmocionados por la rápida noticia que dio a entender, que no sufrió ni tantito el fallecimiento de su ex esposa. Pero eso no fue verdad. Al parecer, el destacado economista solo quería tener una relación que durara para toda la vida, ya que había perdido a dos amores de la manera más trágica. Aunque es de reconocer que para Constanza Krill, esto pudo haber sido muy confuso, pues nadie esperaba ver a quien fue la última pareja de su madre salir con otra mujer en pocos meses. Chale, pobre Constanza. De acuerdo con la fuente Obsession, la hija de Edith creció admirando a Lorenzo Lazo, pero después se sintió decepcionada y traicionada al descubrir el nuevo romance de quien llamaba papá, pues sentía que Lazo le había dado la espalda. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Lorenzo Lazo simplemente buscaba la oportunidad de tener un nuevo amor o nunca quiso a Edith González ni a Constanza? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.